al alrededor de tres etapas se están ejecutando en el tramo del camino viejo a santo domingo ubicado en los semáforos del establo 300 metros al sur ya que trabajadores de la comuna se encuentran ampliando el sistema de descarga de la micropresa cruz del paraíso por lo que las autoridades capitalinas han recomendado a través de las redes sociales utilizar los desvíos de ingreso y salida habilitados en la intersección de la plaza familiar feteza y mcford de carretera a masaya para quienes su destino es al sur de la comarca cruz del paraíso y quienes se dirijan al norte de la misma la vía de acceso será por los semáforos la vía de acceso es por los semáforos el establo de la pista yampol jenny noticias 12 darlin telles